Sabanas blancas, confundidas de esperanza, albuadas absorben las ansias, quebradas de sientas y callas, empuñas el arma, alpando en la cama, hoy no te desmayas, sacadas, que hoy eres veganza humana, producto de un ayer que tu espejo reflejaba, te observas, te matas, renacen las náuseas, tu dedo provoca, ya estás aliviada, eres unada con bulimia y crustada, pese a eso mi deseo, sobrepasan toneladas de razón, placer, furor y lágrimas, ser salivas, mi piel, encueras el alma, resbalas, caes, atredes, nervios atacan, me asustas y al mismo tiempo, ya me relajas, incautas deseos, me agitas el asma, ocho extremidades, cruzadas y atadas, se esparce el sexo en forma de puñaladas, me clamas un beso, se alzan batallas, tan plano tu abdomen, tan gruesa mi espalda, rechina el paipen, gemidos me amparan, tus rodillas tiemblan, me pides que vaya, y apenas comienza esta nueva temporada. Viaje perdido buscando cada lunar, arrugue cada dedo en tu intensa humedad, cuando se encuentra el sabor a humanidad, todo suele pasar, en esta fogosidad, hoy me encontré buscando cada lunar, son siete contados sobre tu entidad, cuando se encuentra el sabor a humanidad, todo suele pasar, tierna vulgaridad, tu calma el cigarro que sueles fumar, rendido en tus piernas busco recargar, matar tus dudas que no puedas helar, lograr abastar, hasta ser tu avatar, apurar este cuarto y después facturar, las musas sumadas por tu habilidad, de hacer melizar, sudar y planear, animalizar a la intimidad, anclar en tu mar, incitar las olas hasta tigrar, un tsunami mortal, sentencia tigrar, aceptando apelar, al complejo apresar y soltar tu deidad, porque este sexo ha estado con botana, ninguna rutina lo golpeará, seremos la paz, también la guerra, si alguien supone querer desvirtuar, las pinceladas que se suelen trazar, regada en tu espalda, gritando por más, aspiro tu aliento y olor a humedad, suspiro poesía de forma inusual, un buen comienzo que comienzo a extrañar, desde que admitimos no dar para más, la intensidad se ve a minorar, clausura el evento te va sin hablar, viaje perdido buscando cada lunar, arrugue cada vedo en tu intensa humedad, cuando se encuentra el sabor a humanidad, todo suele pasar en esta fogosidad, hoy me encontré buscando cada lunar, son siete contados sobre tu entidad, cuando se encuentra el sabor a humanidad, todo suele pasar tierna vulgaridad, viaje perdido buscando cada lunar, arrugue cada vedo en tu intensa humedad, cuando se encuentra el sabor a humanidad, Todo suele pasar en esta fogosidad Hoy me encontré buscando cada lunar Son siete contados sobre tu entidad Cuando se encuentra el sabor a humanidad Todo suele pasar tierna vulgaridad Y después de hacer todo lo que hacen Se levantan, se bañan, se entalgan Se perfuman, se peinan, se visten Y así progresivamente Van volviendo a ser lo que no son ¡Unos hipócritas! ¡Unos hipócritas! ¡Unos hipócritas! Gracias por ver el video